Buenos días, continuamos aquí en la travesía por la costa de Corrubedo. Estamos aquí con Carlos y Germán, aquí llegando a la playa de Balieiros, que es esta que podéis ver aquí. Y ahí al fondo ya tenemos el faro de Corrubedo. Un día espectacular del mes de enero, buena temperatura y un oleaje bastante grande, con olas de hasta 3 metros. Estamos viendo aquí el oleaje espectacular que hay ahora mismo en la costa de Corrubedo. Fijaros, impresionante, con olas de prácticamente 3 metros. Continuamos esta ruta en dirección al faro de Corrubedo. Ya nos queda poco por llegar, pero aún tenemos que atravesar esta punta. En esta costa salvaje, en la zona de Corrubedo. Estamos llegando ya al faro de Corrubedo, con un oleaje importante en el mar, olas de 3 metros o más de altura. Y aquí ya tenemos a la vista el faro de Corrubedo. Estamos llegando ya aquí llegando al faro de Corrubedo. En esta travesía, llevamos ahora mismo 14 kilómetros 300 de una ruta que estimamos de unos 20 kilómetros. Vamos a continuar por este sendero, pegado al mar. Estamos llegando a otro coído, Germán. Un coído, una playa de estas de cantorrodados. Estamos acercándonos a Corrubedo y vamos a entrar a la playa de Riveira do Prado, por un sitio alternativo, subiendo las escaleras, Germán. Y aquí estamos, Dios que ventolera, en la playa de Riveira do Prado. Entrando, una playa muy bonita, utilizada por los vecinos de Corrubedo. Mira, aquí estamos. Estamos aquí pasando por la playa de Riveira do Prado, de Corrubedo, muy típica. Como veis, las casas de los pescadores, aquí pegadas a la playa, no hay ni paseo ni nada. Es una playa para los vecinos aquí del pueblo, muy típica. Y estamos atravesándola para seguir hacia las dunas de Corrubedo, donde vamos a terminar nuestra travesía. Aquí entrando en el puerto de Corrubedo, hay los pescadores con las redes. Riveira con orgullo, claro, porque pertenece al Consello de Riveira. Estamos aquí accediendo a la playa de Corrubedo, con Carlos y Germán conmigo, finalizando esta travesía de la costa de Corrubedo. Llevamos 18 kilómetros, la ruta es de 20 y ya nos queda tan solo atravesar esta hermosa playa, muy bonita. Y allí torcer a la altura de la boca del río y terminar en el aparcamiento del Parque Natural de las Dunas de Corrubedo. Una ruta que desde aquí os recomendamos a todos. ¡Venid, venid! ¡Hay que venir! ¡Un abrazo muy fuerte!